La persona que quiera trabajar y darle resultados a la ciudadanía, adelante y las puertas están abiertas en la administración. El que quiera solamente hacer lo mínimo indispensable y que se le pague un sueldo, la puerta también está muy abierta, porque lo que necesitamos es hacer más para darle resultados a la gente. Si hay algo que incurra en violaciones, también se sancionará, porque me interesan los derechos humanos, tanto del ciudadano como de los empleados y del municipio. ¿Cuántas veces han llegado directamente contigo por parte de las dependencias? Ahorita el dato no lo traigo, pero con mucho gusto se los compartimos. Pero es algo que es continuo, o sea, has notado que en esta administración se ha sido continuo. Algo que yo sí quiero puntualizar y que ustedes han visto es que ha abierto las puertas para que denuncien. Se les ha ayudado, se les ha acompañado y se les ha de hecho, ahora sí que incitado es a que denuncien algo que hay. Cuando a veces de repente tienen temor, les decimos, a ver, aquí te vamos a acompañar, no te vamos a dejar sola. Por eso han tenido la libertad y la confianza de denunciar cuando hay algo incorrecto, ¿sí? Pero también hemos detectado que ha habido algunas personas que se pasan de la línea y lo que quieren es o subir de puesto, o no quieren trabajar los horarios que tienen que trabajar, o no quieren darles el resultado a la gente porque quieren su comodidad y recibir un pago. Aquí, insisto, mi prioridad es darles resultados a la gente, cuidando los derechos humanos, tanto de los colaboradores, pero sobre todo también cuidando los derechos humanos del ciudadano. ¿El clima laboral en el interior no importa? No, claro, definitivamente importa muchísimo. Digo, no puedo comentar más por el proceso, pero definitivamente, digo, yo soy maestro en administración organizacional. Comprendo perfectamente que es importante el clima laboral y comprendo perfectamente que la persona es antes que cualquier otra cosa. Entonces, pero sí entendemos también el proceso de resultados, el proceso de las personas. Intimamente tienes toda la razón, es una oportunidad para platicar con ellos, ver cuáles son también sus inquietudes, sus necesidades, cuál es su visión, y lo vamos a hacer así, o sea, vamos a platicar con ellos cómo están viendo las cosas. Digo, son cuatro direcciones, y en las cuatro direcciones, pues, tienen un objetivo, si bien tenemos un objetivo en común, tienen un segmento de población diferente. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?